Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ya se viene este partido, juega la cantera tricolor, que es lo importante, con jugadores muy conocidos que ya tienen muchos partidos encima. Sí, claro. Tenemos un muy buen equipo para enfrentar al Deportivo Cali. Sabemos que Deportivo Cali tiene muy buena banda también. Bueno, sus 20 jugadores que ya tienen partidos en la profesional, ¿no? Esperemos hacer las cosas de la mejor manera y poder sacar los tres puntos, ¿no? Tive, cuando comenzamos a cubrir al Deportivo Pasto lo mirábamos como lateral izquierdo. Ahora ya lo vemos como un volante externo por el mismo lado. ¿Mucha es la diferencia de la posición? No, creo que no. Creo que es la misma línea, ¿no? Creo que de lateral tiene que tener uno más, como más marca, más responsabilidad atrás y de volante tiene que tener más ataque, ¿no? Yo me siento mejor en las dos, donde me ponga el profesor, ¿no? Me ha dado la confianza ahorita de volante por fuera y pues espero hacer las cosas bien. Y también tener de frente la cancha es muy importante por la buena pegada que usted tiene y se caracteriza. Sí, claro. El profe me ha dicho que pegue mucho al arco. Le he hecho mucho caso en estos días. Así es, yo hice un gol en estos días y bueno, me coge como más confianza ese gol, ¿no? Para así poder pegarte afuera del arco, ¿no? Sí, no fue solo un gol, fue un golazo que le hizo a la selección Nariño. Y eso también lo llena de confianza a usted para llegar a ese partido con el Deportivo Cali. Sí, claro. Tengo muy buena confianza. El profesor también me ha dado ese respaldo y bueno, espero, ojalá Dios quiera que las cosas me salgan bien, ¿no? Bueno, el Deportivo Cali es un rival complicado también, ¿no? Para esta plaza no ganaba hace nueve años y consiguió los tres puntos el anterior sábado. ¿Hay un poco de sed de venganza, como de querer jugar ese partido? Sí, claro. Sabemos que a nadie le gusta perder. Vamos a hacer las cosas de la mejor manera en la cancha y bueno, como es hace de venganza del partido anterior, poder ratificar acá esos tres puntos para así seguir líderes en la Copa, ¿no? Bueno, ¿cómo va esa catapulta por el sector izquierdo con Lora? Bien, bien. Yo con Lora me entiendo muy bien, gracias a Dios. Sabemos, pues nos movemos muy bien, ¿no? Y ahí tengo esa confianza también que me respalda desde atrás, ¿no? Bueno, que tenga un gran partido, pibe, invita a la gente para que venga al Departamental Libertad a las 7 y 30 del día miércoles. Bueno, muchas gracias. Invito a toda la afición que nos acompañe el día miércoles para que así siempre nos sentamos respaldados, ¿no?